Música Al momento que ella llega a la clínica, detecta que tiene la presión alta, los latidos de los bebés no están bien. Entonces, la emergencia ingresa al quirófano para hacer la que es la necesaria. Sacan a dos bebés, les comunica que los dos bebés han salido muertos, han sacado muertos. Se da cuenta que hay un tercero, el cual ahora se mantiene con vida. El día 25 de domingo empeoró, el estómago se le puso como que estaba nuevamente embarazada. Tenían que intervenirle de nuevo y hacerle otra operación, en la cual les traen parte de sus órganos, de su cuerpo, como fue el útero, ovario. Nos manifestaron que tenían que hacerle eso por el motivo de que ya se encontraba en mal estado. La mayoría de los órganos también se complicaron por esa fuerte infección que les dio. El 11 de febrero en la mañana nos comunican que ya les quedaban pocos tiempos de vida y que ella ya posiblemente de ahí ya no se podría ya hacer más nada. Y así mismo fue. Entonces ya el día 11, como a las 11 de la mañana, nos dieron la noticia de que mi esposa había fallecido. La noticia de que mi esposa había fallecido. pero como tan grande ha sido Dios nos ha mandado un tercero por lo menos para alegrarnos un poco aparte de todo el dolor que estamos sintiendo es madre y son muchas cosas que hace una madre que lo primero que él necesita a todo niño es su leche materna, el calor de una madre pero ahí tenemos que luchar y sacar fuerza para que él se sienta bien ¡Gracias!